Vivir del cuento, 50 días de aceitunas y 3 o 4 jornales, y el resto del año a vivir del cuento. Eso es lo que hay en Andalucía, y no busques más, por eso la derecha no gana aquí nunca. Entonces Juan, ¿tú quieres trabajo o no quieres trabajo? Yo, vivir del cuento, si pudiera, ahora mismo. Lo que pasa es que no puedo, pero si no, vivir del cuento. Igual que todos los tontos que hay en todos los pueblos, en ese, en ese, en ese, en todos los pueblos. Vivir del cuento, por eso le votamos al capullito. A la gaviota le voy a votar, a la gaviota me corta los dos brazos, y no le voto. Sí, sí, graba, graba lo que quiera, pero que eso es lo que hay en Andalucía. Eso es lo que hay en Andalucía, a Rajoy le van a votar, el hirio puta no se va, se va en huevo. Tú no viste cuando Ana intentó sanear lo de desempleo de Andalucía, la pila de manifestaciones que fueron a Madrid, que se lo querían comer, claro, el parito. 500 y pico euros, todos los meses, 500 yo, 500 y mi mujer, 1.000 euros. Ya gana, está ahora de estar aguantando un mes en tu finca, o en la otra finca, o en la otra finca. Sí, graba, graba lo que quieras. Y tú le preguntas a todos los catetos que eso es lo que hay en la realidad. Vale, vale, pues muchas gracias, Juan. Hasta luego. Hasta luego.